Gracias, Katherine. Y mire, en esta semana, en los últimos días, le hemos estado informando sobre lo que será la edición dos mil veinticuatro de la Feria Saltillo. Todo sonaba muy bonito con la presentación de artistas, pues, de una talla considerable, también la noticia de que se iba a reabrir el palenque, que iba a haber rodeo. Bueno, en total, todo esto se vino abajo horas después. Ayer le informamos por qué. Primero, porque presentaron o hicieron o ya difundieron los precios para disfrutar de los... Todavía son tres artistas, al menos son tres artistas que van a estar en el Teatro del Pueblo, precios que van de los cinco hasta los diez mil pesos, de los cinco mil hasta los diez mil seiscientos pesos. Ahí se vino todo abajo. Sin embargo, ahí no termina la cosa. Una fuente interna del comité organizador comentó para Tele Saltillo y Grupo Zócalo que lamentablemente dentro del mismo comité se están fraguando nuevas estafas, estafas que ya nosotros aquí en nuestros espacios y también en el periódico Zócalo Saltillo le dimos a conocer en su momento. Esto debido a que hay fracturas importantes dentro del comité organizador de la feria. Teresa Quiroz nos tiene la información. Tras el anuncio de algunos artistas que mejorarán la feria Saltillo, fuentes internas a la OSC advirtieron una fractura del consejo organizador del patronato, derivado del autoritarismo del actual presidente del consejo, Jesús Ruiz. Explicaron que desde la nueva imagen hasta la participación de empresarios ajenos a la organización, son decisiones unilaterales de quien ocupa el lugar de María del Refugio N y pretende pagar 20 millones por la cartelera. Recurso insuficiente para hacer de la feria un espectáculo digno para los saltillenses. No sabemos de dónde sacarán el dinero. Zidana cuesta cuatro millones de pesos y los dos carnales dos y medio, más un millón y medio de GRMX en tres artistas ya se fue la mitad del presupuesto. Esto es muy parecido a lo que hacía Cuquita y no sabemos dónde están los cambios en la organización, más que hay nueva gente metiendo mano, señaló el informante. De acuerdo con el informante, tras sostener una reunión con Javier del Bosque, propietario de la empresa del Bosque Producciones, trascendió que la cartelera de la feria 2023 tuvo un costo de 10 millones de pesos, 50% menos de lo que Cuquita justificó ante el patronato. Por este motivo, se habrían tomado la decisión de cambiar de empresa productora. Sin embargo, se desconocen los motivos por los que Rodrigo Arispe se hará cargo e incluso inyecte dinero al fortalecimiento de la cartelera. Según lo escogió a él por ser de saltillo y porque pondrá dinero para poder traer a los artistas, pero no nos han dicho a cambio de qué o qué, porque entonces dónde estaría su ganancia, cuestionó uno de los miembros de la OSC. Al momento, las dudas de incertidumbre prevalecen en torno a la organización del evento, que se llevará a cabo del 18 de julio al 9 de agosto. Para Telezócalo, Teresa Quirós.